Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Humber Works. En este vídeo vamos a ver la máquina de Glecol D que me he montado y vamos a repasar los conceptos para que te puedas montar una tú mismo. Bueno, esta es la máquina de Glecol que he montado desde cero. Como podéis ver es una nevera de camping. ¿Por qué? Porque es una nevera que viene con compresor incluido. Si queréis, tenéis en la descripción del vídeo un artículo de montaje de esta máquina en cualquiera de sus tres versiones. Así como los enlaces de todas las piezas necesarias. Por poneros un poco de antecedentes, llevaba mucho tiempo intentando hacer mi propia máquina de Glecol. De hecho, hace unos años empecé ya mi propia máquina muy simple con células Peltier. Máquina lo cual deseché porque tenía un consumo bastante elevado y sólo me servía para mantener las temperaturas de fermentación en fermentadores entre 20, 25, 28 litros como mucho. Entonces, decidí crear mi propia máquina de Glecol. ¿Por qué? Sobre todo por costes. En mi caso, me he montado esta máquina por alrededor de unos 170 euros más o menos. Sin contar con Glecol y algunas creaciones del fermentador que se va a parte como todas las máquinas de Glecol. Entonces, por comprender qué es una máquina de Glecol. Una máquina de Glecol simplemente es una máquina en la cual tenemos dentro una mezcla de agua y Glecol, la cual a través de una bomba pasaremos por el sistema de frío de nuestro fermentador. En mi caso, un fermentador de 80 litros de camisa, aunque hay fermentadores también con serpertín. Esta es la máquina específica que he inventado para mi propio fermentador. Tened en cuenta los números de este vídeo y los números de mi máquina si queréis adaptar una máquina de Glecol para vuestro propio fermentador. Dicho esto, ¿qué es lo que buscaba? Una máquina lo más sencilla posible que pudiese enfriar mi mezcla de agua y Glecol a temperaturas bajo cero. Con esta máquina, solo la nevera de camping, podía enfriar mi mezcla de agua y Glecol a menos 10 grados. El problema que tenía es que tardaba mucho, tardaba bastantes horas, lo cual para enfriar un fermentador de 80 litros era demasiado pequeño. Insisto mucho, pero tenéis en el artículo de la descripción del vídeo todos los detalles con gráficas de funcionamiento. Entonces, ¿cuál era el problema en el que yo me encontraba? Que simplemente, con la nevera de camping, no era capaz de llegar a temperaturas de cold crash mi fermentador de 80 litros. Un fermentador mucho más pequeño, de 25-30 litros, puede llegar perfectamente. Aunque tenéis que tener en cuenta muchos factores, como son la temperatura ambiente y el sistema de aislamiento que tengamos, tanto en todo nuestro circuito como en el propio fermentador. En mi caso, es una camisa de neopreno, sin más. Y todas las pruebas que he realizado, tanto en el artículo como en el vídeo, están hechas a una temperatura ambiente de 32 grados. ¿Por qué? Porque es más o menos la temperatura ambiente que tengo en el local donde yo estoy utilizando mi fermentador. No queréis sacar este vídeo probando mi máquina en invierno, porque lógicamente, con una temperatura ambiente de 10 grados, 15 grados, la máquina va a ir muchísimo mejor y sin ningún problema. Todos los datos que muestro son en el peor ambiente que yo puedo tener. Tenedlo en cuenta para vuestros números. Dicho esto, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Tenemos la propia nevera de camping, que tiene un propio depósito, el cual lleno con una mezcla de agua y glicol. Esta mezcla, yo la tengo más o menos con el 30%, que el 30% es suficiente para llegar a una temperatura de menos 10 grados sin que ya congelarse. Os dejo por aquí arriba a la derecha una tabla de proporciones de agua y glicol aproximada. ¿Qué tipo de glicol he utilizado? Tenemos, por así decirlo, dos tipos de glicol estándar. El glicol de propileno y el glicol de tileno. Los dos son válidos, pero lo recomendable siempre en la industria cervecera es el propilenglicol. Es decir, el glicol de propileno. Se utiliza este porque, en teoría, es menos tóxico. ¿Vale? Es decir, que es más apto. No obstante, al fin y al cabo, para salir de dudas, cualquier marca de glicol para cervecerías, como puede ser la Green Father, lo que tiene es propilenglicol. Entonces, para ello, vamos a utilizar este tipo de glicol. Aunque sí que podéis buscar otras marcas porque, en mi caso, yo empecé con el propio de Green Father porque es el que me viene con mi fermentador. Pero podéis comprar otro tipo de marcas que os hagan mucho más económica. En mi caso, cuando tuve que volver a comprar glicol, utilicé esta otra marca. ¿Vale? Que fue mucho más barata. Al fin y al cabo, es glicol de propileno, sin más. Nunca mezclar con agua de hidrifo. Se recomienda o con agua mineral o con agua desionizada. En mi caso, he utilizado desionizada porque es la que más se recomienda y es la que soy más fácil para encontrar para mí. En todos los supermercados la tienes porque es el típico agua para las planchas, vaya. Esta agua se recomienda más que el agua destilada porque viene con un poco menos de minerales. Las dos son válidas, ¿vale? Pero cuanto menos minerales y más limpia sea el agua, es mucho mejor. Porque cuanto más limpio tengamos nuestra mezcla de agua y glicol, más tiempo nos va a durar nuestra mezcla. Y por lógico, nos va a salir mucho mejor económicamente. Si mantienes tu mezcla limpia y simplemente vas controlando el nivel de agua y glicol, que si queréis podemos hacer un vídeo más adelante para cómo controlar la proporción que tenemos, nuestra mezcla de glicol puede durar mucho tiempo, incluso años. Aclarando las pautas básicas de una máquina de glicol, paso a explicar un poco más en detalle mi máquina. Como con la propia nevera de camping no era capaz de llegar a las temperaturas de Coltras en mi fermentador, insisto, de 80 litros con camisa de frío, procedí a hacerle una nueva ampliación. El problema de mi máquina no era que no fuese capaz de llegar a temperaturas bajo cero. El problema de mi máquina era que tardara demasiado. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando estaba en una fermentación, por ejemplo, de 18 grados, un aire, intentaba bajar la temperatura, empezaba a bajar bien, pero a partir de, no sé si recuerdo, era entre 11, entre 13 y 11 grados, intentaba bajar más y el tiempo de recuperación de la máquina para bajar bajo cero, para enfriar el fermentador, era mayor que el tiempo de la temperatura que perdía mi cerveza en la fermentación. Entonces, necesitaba añadirle más frío o capacidad de frío, por decirlo de alguna manera, a mi propia máquina para que enfriase más rápido. ¿Qué es lo que hice? Añadirle otro compresor externo. Entonces vi una modificación que, de hecho, me dijeron por un post mío de Instagram en el cual habían puesto un compresor de una nevera de hielos en una nevera de camping sin compresor para poder enfriar el ricón y así poder fermentar en fermentadores de 30 litros. ¿Qué hice? Esa misma tarde, buscando por internet, encontré una máquina de hielos por 25 euros, como era poca perdida, a probar. Muy sencillo, es desmontar toda la nevera, tienes el proceso también en el artículo de la web, donde tienes que dejar pelado únicamente con el compresor y con el propio evaporador, que es el que vamos a sumergir en nuestra mezcla. Podéis ver por aquí, aunque os enseñaré ahora, ¿vale? la mezcla que tienes por ahí, el propio evaporador. Con este segundo compresor conseguí reducir a la mitad prácticamente el tiempo en el que tarda en enfriar toda mi mezcla de agua de glicol para pasar por el sistema de frío de mi fermentador. Repasad todo el artículo y podéis ver cómo montar la mezcla de glicol solo con la nevera, solo con un compresor de máquina de hielo en una nevera de camping sin una nevera con compresor, o el sistema completo que es el que tengo yo. Tenéis también un montón de software para poder controlar una máquina de glicol. Si la máquina es muy potente, con un tipo INVIR no sería suficiente. Si la máquina os va un poco justa, tenéis que utilizar algún sistema un poco más especializado, un poco más configurable. Como en mi caso yo utilizo Briblox, ha sido muy sencillo para mí. ¿Por qué? Porque tiene un montón de condicionantes. Por ejemplo, yo a mi máquina de glicol le puedo decir que nunca recircule si no tiene una temperatura menor a, por ejemplo, menos 6 grados, o decirle que solo recircule cuando tenga X diferencia con la temperatura del fermentador. Eso me da a mí. Muchas veces me tarda más en recircular, pero siempre que recircula me va a enfriar muy eficientemente. Si está siempre recirculando cuando está, por ejemplo, la temperatura a 18 grados y recircula una temperatura de glicol a 10 grados, no te va a enfriar nada. No vas a ganar nada de eficiencia. ¿Cómo tengo montada mi máquina? Muy sencilla. Tengo una salida de la bomba que tengo marcada con un tubo azul señalando que es el frío, y una entrada, la vuelta del fermentador, que es un tubo rojo, es decir, el calor, porque lógicamente se ha calentado un poco la mezcla de glicol al pasar por el fermentador. Estos van con dos conexiones propias, en este caso de mi propio fermentador, que tendréis que adaptar a las entradas del serpertino camisa de vuestro fermentador. Vamos a ver lo que tengo dentro de mi máquina. No puedo levantar mucho más. Podéis ver fotos en la web. No puedo levantar mucho más porque tengo los tubos justos. Digamos, tenemos la salida con una bomba, que tenemos ahí sumergida en glicol. que es la que recircula. Ojo, en mi caso, vosotros podéis recircular directamente de la propia nevera. Si es un poco más pequeña vuestra nevera de camping, mucho mejor. ¿Por qué? Porque a menor cantidad de litros, mucho más rápido va a enfriar. En mi caso tengo un depósito de unos 6-7 litros de glicol, que enfría de la propia nevera y, aparte, enfría del compresor externo. Esto hace que este depósito enfríe muy rápido. Este depósito es el que yo recírculo. Aunque la bomba la tenga fuera sumergida en más glicol, el que recircula es este. De esta forma, se apoya de la nevera de camping enfriando. Me enfrié también ese glicol, que seguramente voy a utilizar después. Y el que recircula es solo este depósito, el cual se enfría mucho más rápido. Porque enfría por la nevera de camping y está en contacto directo con el evaporador del compresor externo. La sonda de temperatura la tengo dentro de este depósito. ¿Por qué tengo más glicol aquí fuera? Simplemente, como tengo la nevera, lo aprovecho. Seguramente, para ganar capacidad de frío, voy a hacerle una persona mejora. Como en mi caso, el fermentador es en camisa de frío, esta camisa de frío tiene no capacidad, no recuerdo si es entre 2 y 3 litros. ¿Qué pasa? Que cuando recirculo y paso la mezcla de glicol del depósito al fermentador, baja bastante el nivel de esta mezcla. Lógicamente, cuando deja de recircular, baja por aquí y se vuelve a llenar. Pero este líquido baja con menos temperatura. Mi próxima modificación va a ser un medio orden nivel, que lo que va a hacer es que cuando este líquido baje, este glicol, que va a estar a menor temperatura porque no se utiliza, va a rellenar el propio depósito con menos glicol, manteniendo mucho más baja mi temperatura de la mezcla de recirculado. Cuando vuelva este glicol caliente, volverá a salir por fuera, por la superficie. Siempre perderá algo, pero perderá muchísimo menos. Y aprovecho este glicol que utilizo para tener frío toda la máquina, la bomba sumergida, y a la vez para añadir a la mezcla cuando la temperatura de glicol sea menor. El montaje es muy sencillo. Tenemos aquí un segundo orificio donde metemos las ondas y la limitación de la bomba. Y por último, sobre el montaje de mi máquina, deciros que tengo instalado un computador, para decirle, bueno, en cero si está parado el sistema, en uno, si enciendo un compresor, en este caso yo tengo este, en dos, si enciendo sólo el compresor del MD camping, o en tres, para decirle que encienda los dos compresores. Este va a ser el modo normal de funcionamiento. ¿Por qué hago esto? Simplemente por consumo. ¿Vale? Cuando voy a hacer cerveza, empiezo con mi elaboración y lo que quiero es ir enfriando poco a poco mi mezcla de glicol. Entonces puedo elegirse hacerlo con el primer compresor o con el segundo. Esto lógicamente va a tener un consumo mucho mejor y los dos compresores son totalmente válidos para llegar a las temperaturas que yo quiero de menos 10 grados. Y cuando ya termino de hacer mi cerveza y la paso al fermentador y empiezo el mantenimiento, pues por ejemplo igual para mantener a 18 grados me vale sólo con este compresor. Si quiero empezar a enfriar para cold crash, puedo encender los dos compresores. Aunque ya os digo que esto es más por un tema de consumo, es consumir un poco menos, que no salga un poco más barato el funcionamiento de esta máquina. Aunque ya os digo que el consumo es bastante bajo. Los dos compresores juntos creo que consumen sin parar entre, no sé si son 0,15 o 0,14 kWh. Muy poquito, no sé si eso cuánto sale a 2,5 kWh al día y eso contando que están siempre funcionando, sin pausas de descanso muy largas. Los números de consumo los dejaré también en el artículo de la web. Pero aparte del consumo lo que intento es que mis compresores tampoco sufran mucho. Cuanto menos sufran, muchos más años o tiempo me van a poder durar y voy a poder seguir fermentando con mi máquina de glicol. Pros y contras. Hay que decir que sí, es mucho más barato, pero tarda mucho más en enfriar el glicol. Y como mucho me sirve para un fermentador de 80 litros. También dudo que podáis con dos fermentadores de 30 litros. Esto lo podéis probar vosotros si queréis. Si dos fermentadores y tenéis una máquina os podéis animar. Entiendo que con dos fermentadores de 30 litros para fermentar no va a tener ningún problema, lo que ya no tengo muy claro, si para llegar a colquedas con dos fermentadores va a poder ser capaz. En mi caso, para mi fermentador de 80 litros en mi instalación, insisto que me funciona perfectamente con temperaturas ambientes de 32 grados. Tened en cuenta estos números. Lógicamente, una máquina de glicol comercial va a ser mucho más eficiente y mucho más rápida. Y podéis con más fermentadores. Esto sería para el caso de que tengáis un fermentador con camisa de frío o con serpentín que no se entre en una nevera. Es una muy buena opción. El tiempo de enfriado es mucho mejor a diferencia de uno comercial. Pero también el consumo es mucho menor. Ahí tienes que empezar a valorar qué es lo que os interesa. En mi caso, el consumo es mucho mejor. Perfecto, porque es lo que yo quiero y sobre todo cómo está la luz ahora. Y casi una máquina que me cuesta muchísimo menos. También hay que tener en cuenta que si algún día amplío más fermentadores de 80 litros, tendré que pasar a una máquina de glicol comercial o hacerme una segunda máquina. O, quien sabe, añadir otro segundo compresor a esta misma máquina. Quizá con eso sea suficiente. Es ir poco a poco haciendo pruebas. Y por último os voy a hacer un miniclip al final del vídeo de cómo tengo yo mi máquina funcionando en el fermentador. La voy a montar. Os la enseño. Lo hacemos al final del vídeo. ¿Por qué es esto? Porque lógicamente un compresor tú no puedes moverlo. En cuanto lo estamos abriendo y cerrando, tenemos que dejarlo repasar unas cuantas horas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Puedes darle like y seguir el canal. Un saludo. Bueno, pues aquí estamos con la máquina de glicol funcionando. Tendréis un poquito de ruido, que es el ruido que hace la máquina de glicol. Como veis, ya tenemos la posición de encender los dos compresores. Tanto este como el de la propia máquina. Tenemos el de la máquina a menos ocho. ¿Vale? Aunque el de la sonda del depósito pequeño lo tenemos a menos cinco. Tenemos las conexiones de frío, que es la entrada al fermentador. Sería esta de aquí. Como la de calor, que es la vuelta de la bomba. Que sería esta de aquí. Como podéis ver, este es el control. Pues ahora 18,1 grados. Y esa es la temperatura objetivo. Y esa sería la temperatura del glicol. Desde aquí es un control de máquina de glicol en automático. Es decir, que el sistema que tengo es el que controla las rampas que yo le digo. O en modo manual. Así lo dejaremos apagado. Quitamos un poquito el ruido. El frío, que es el funcionamiento de la bomba. En automático. Que ya solo le manda cuando recircular. Aunque cuando yo quiero, lo puedo poner manualmente para recircular. Lo mismo si tuviera una segunda bomba o para las fuentes de calor. Y por último, aquí tendríamos la sonda que introducimos en el fermentador. Ya quería decir cuando empezar a recircular a nuestra máquina de glicol. Un saludo.